Entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre se disputará en Francia la décima Copa del Mundo de Rugby que tiene a Sudáfrica como el actual campeón defensor. Los Pumas llegan en un buen momento e intentarán repetir, o por qué no, superar su mejor actuación en este certamen que también tuvo lugar en tierras francesas. La Copa del Mundo de Rugby se disputa cada cuatro años desde 1987 y tiene a Nueva Zelanda y a Sudáfrica como los máximos ganadores con tres títulos cada uno y ha sido marcada por grandes hitos en la historia del deporte. Sé que esto está muy trillado pero me ayudaría mucho un pequeño e inofensivo like y de ser posible una suscripción. De este modo me decís si lo que estoy haciendo va por buen camino. Este año el Mundial contará con 48 partidos. Los 20 equipos participantes serán distribuidos en cuatro grupos de cinco, donde los dos primeros avanzan a cuartos de final y se aseguran un puesto en el siguiente Mundial. En tanto que quienes queden terceros quedarán eliminados pero también clasificarán al próximo Mundial de 2027 que se disputará en Australia. El partido inaugural tendrá lugar el 8 de septiembre en el Stade de Francia a las 16 y 15 de Argentina cuando los locales reciban a los All Blacks en un partido que ya se ha transformado en un clásico de las Copas del Mundo. Uno de los encuentros más recordados fue en el Mundial 2007 cuando Francia se atrevió a desafiar el Hakka y se colocó a escasos centímetros de los neozelandeses durante la danza. Aquel día los galos dieron el gran golpe eliminando a los hombres de negro. Otro de los hitos que marcó esta competencia fue la edición de 1995 disputada en Sudáfrica. Nelson Mandela un año antes había asumido la presidencia de un país que venía de imponer la política de apartheid la cual segregaba los derechos de las personas negras y las blancas. Hasta ese momento el rugby en Sudáfrica era practicado casi enteramente por blancos y las personas negras solían hinchar para los equipos que enfrentaban a su selección. Mandela utilizó esta copa como un símbolo de la unión en su país. Sudáfrica se terminó quedando con ese Mundial y fue el inicio para dejar atrás aquellos años oscuros del apartheid. Toda esta historia es relatada en el libro El Factor Humano de John Kerlin y la película Invictus de 2009 dirigida por Clint Eastwood. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar y si se puede aprender a odiar también se les puede enseñar a amar, decía Mandela. ¿Cuáles son las chances de los Pumas? Argentina debutará el sábado 9 en T'Inglaterra a las 16 en un partido donde prácticamente se juega todo. También comparte grupo con Samoa, Japón y Chile. Selecciones que en los papeles son inferiores así que obtener un triunfo en el debut podría allanar el camino para intentar clasificar primero. Si bien la otra selección que podría traerle dolores de cabeza a los dirigidos por Michael Sheikha es Japón, que en los últimos años ha tenido triunfos rutilantes ante europeos, se puede esperar una buena actuación de los Pumas y aspirar a llegar lejos, tal vez intentando repetir lo ocurrido en 2007 y 2015 cuando tocó las semifinales.